Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y continuamos con los spoilers de cartas, en este caso vamos a ir rapiditos porque hay muchísimo material y entre el vídeo anterior y este han salido muchas más cartas, así que vamos sin más dilación. Empecemos primero con esta, que es una carta dorada, de dimensional, de coste 9, 2 de ataque y 2 de defensa, teal, puerta del mundo. Es un coste aberrantemente elevado, pero ahora vamos a ver que utilidades tiene. De preludio invoca en combatientes artefactos diferentes entre sí, al azar, desde tu mazo hasta que tu lado del tablero esté lleno. Por lo tanto, es un llenado de mesa automático en el cual te saca cosas del mazo y te las mete en juego. Esto conlleva a que si has jugado un rinoceronte por algún casual, te metería un rinoceronte en juego, siempre y cuando entre la utilidad de esas combatientes salga uno de ellos, porque recordemos que los combatientes habituales suelen ser más de 4 y aparte el rinoceronte entraría fuera de allá, así que o te centrarías en algunos combatientes específicos o no fabricarías un tipo de artefacto para aumentar las posibilidades del rinoceronte. Aún así, toque lo que toque, sigue siendo coste efectivo, en ese sentido porque todo lo que meterías en mesa, si está solo ella en juego, al coste, llegaría a costar 9, mayormente debería ser así. Pero vamos a ver que tiene el atajo. De atajo exiles un combatiente enemigo por coste 2 y este combatiente tiene que tener 2 puntos de defensa o menos. En ese sentido es como la sustitución, pero con un coste menor y a algo menor. ¿Y qué hace además? Agregas un golem defensivo y un golem ofensivo al mazo. Esto hace de que nos proporciona posibilidades de robarnos estos golems, que recordemos son coste bajo, pero con aumento, costando el doble, tienen habilidades extras de ganar muchas estadísticas y nos proporciona eso mismo, artefactos al mazo, cosa que incorporar cosas al mazo ya sabéis que está bien para los mazos dimensionales de este estilo. Te proporciona mayor cantidad de cartas en el mazo, hace de que el final de la partida esté mucho más lejos para ti y son opciones. Y aparte de esto son artefactos que sabes que son útiles. El defensivo viene con guardia y el ofensivo viene con embestida. Por lo tanto son cartas que se pueden utilizar in situ para una mecánica real, no por ejemplo como el analítico que tiene que morir para hacer cosas. Es una carta que a mi sinceramente me parece útil más por el atajo que por su preludio, pero a lo mejor por preludio se llega a utilizar en algunas situaciones bastante desesperadas del final de la partida o que te quedes sin mano, porque van a salir cartas que te van a jugar con la mano del rival. Así que esta sería una carta que en ese sentido tendría un poquito de mecánica para favorecernos. Yo considero que se va a jugar solo por atajo, pero quien sabe, yo no estoy muy ducho en dimensional, mucho menos en artefactos, como para poder saber la profundidad de esta carta a las que tenemos y a las que están por venir. Pero ya os digo, mala del todo no es, sobre todo por el atajo. Vamos ahora con una carta platada para dracónico, la cual es por coste 3, 2 de ataque y 2 de defensa, pero restas 1 de cualquier daño infligido a este combatiente. Por lo tanto, a efectos prácticos, es como si fuera un 2-3. No en la sucesión de números, 2 de ataque y 3 de defensa. Pero en el sentido de que, por ejemplo, contra los despachos, contra los bichos que tengan 1 de ataque, sería bastante más molesto. Y siendo de coste 3, pues a lo mejor sí que tiene un poquito de utilidad en ese sentido. Y evolucionada tiene la misma habilidad. Yo considero que está un poquito por debajo. Me recuerda mucho a un combatiente que había por ahí, que tenía la misma habilidad, que era bastante defensiva, pero es que ella, por ejemplo, no tiene guardia para poder aprovecharla más aún. A lo mejor se llega a utilizar en algunos mazos, pero sobre todo, PDK ahora que se va de rotación, no tiene una utilidad tan próxima y real como podría parecer. A mí el tema de que lo bueno es que resta un punto del daño infligido. Por lo tanto, el hechizo que hace un punto de daño a este combatiente y 3 de daño a un rival, ahí ya no le afectaría. En ese sentido, sí que se podría utilizar con la gama de combatientes del heraldo de dracónico, en la cual todos hacen daño o reciben daño de un punto y cosas por el estilo. En ese sentido, puede ser una carta bastante óptima para recibir ella los daños, ya que en verdad no lo sufriría y tendría una supervivencia bastante elevada. Esa es la utilidad que le veo. Más allá de ahí, la veo que no es bastante útil en combate, a no ser que sea contra despachos, o sea, fases iniciales de la partida. Y siendo dracónico y que no está PDK, pues no sé hasta qué punto puede ser del todo útil. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que es el conejo mago. De drunico, obviamente, coste 2, 3 de ataque y 1 de defensa. Y de preludio invocas una esencia de tierra si no hay ningún símbolo de tierra aliado en juego. O sea, te pone en mesa automáticamente un amuleto de símbolo de tierra. Tiene 3 de ataque y 1 de defensa, así que lo vuelve que no es ignorable para el combate, pero sí es muy fácil de matar. Siendo drunico, pues no está del todo mal en ese sentido, porque te proporciona una esencia de tierra y eso te facilita jugarte otras cosas más adelante, teniendo en cuenta que es un 3-1 por coste 2. Y eso está bien pagado de por sí, simplemente te pone una cosa más en la mesa para que tengas utilidad para jugar otra cosa más adelante que requiera los símbolos de tierra. Esto, por ejemplo, con el hechizo que teníamos, que usaba un hechizo de tierra para multiplicar su ataque, pues ahí puede tener una pequeña utilidad. Lo veo de una carta relativamente útil para eso, para mazos de ritos de tierra. Para mazos en general de drunico, pues no, es una carta bastante floja. Y lo único es eso, que es un pararrayos, porque tiene mucho ataque para el coste que tiene. Así que es un objetivo rápido para ser matado. Si tú vas primero, a lo mejor le puedes llegar a sacar una utilidad ofensiva, porque no es tan normal que el rival pueda jugar algo en turno 1 y te lo pueda matar después de utilizar tú esto. O gaste en turno 2 algo con asalto o algún hechizo que ya sería un hechizo que gastaría en ti, en este combatiente y no en otras cosas más importantes. En ese sentido, yo ya os digo, me parece una carta bastante buena para su coste y para ser bronce, pero en mazos específicos o con alguna mecánica en la cual tú lleno primero le saques más partido. Y otra carta, pero en este caso de manaria, que sería pararrúnico, obviamente, que es Tico, escritora de manaria. Por coste 3 tenemos a esta loli de 3 de ataque y 2 de defensa. Y que tiene de última voluntad, agregas una defensa de manaria a tu mano. Por lo tanto, ella es manaria, la juegas, tiene 3 de ataque por coste 3, por lo tanto, está bien pagada en ofensiva. Y de última voluntad te proporciona una carta que sabes que va a ser utilizada, porque por coste 2 tendrías un guardián 2-2. ¿Pero qué tiene si la evolucionas? Que no gana estadísticas, pero en lugar de proporcionarte una defensa de manaria al morir, te proporcionaría unas artes secretas de manaria. La cual es una carta mucho más potente y mucho más útil, que en verdad no creo yo que compense el tema de ganar estadísticas para una carta con este estilo. Pero, ya os digo, es una carta bronce, no le podemos pedir demasiado, pero aún así, yo creo que no está nada mal por su uso normal, sin evoluciones. Ya os digo, el no ganar ni una sola estadística al evolucionarse, y que no tenga impacto en la evolución hasta después de muerta, pues como que le impide un poquito la utilidad de esa propia carta que te va a generar. Ya os digo, es para manaria, manaria tiene muchísimas cosas, así que a lo mejor se queda a las puertas, porque ahora mismo manaria tiene tantísimas opciones, que ya sabéis, cuanto más opciones hay de cartas buenas, más difícil meter alguna que sea intermedia o tirando a mala. Esta no es mala, pero sí está en ese rango de intermedias, al menos en mi cómputo general de lo que son las cartas de manaria. Y pasemos a otro tercio, vamos con otra carta dorada, pero en este caso de vampírico, que es, por coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa, puller, demonio de un ala, de preludio, un combatente de clase vampírico de tu mano, o tiene más una de ataque. Esto es muy importante, estamos viendo que en vampírico van a haber cartas que van a entrar en la mesa con mucho más ataque del que uno se pensaba, y esto viene muy bien para las cartas que ahora mismo en el limitado tienen asalto en vampírico, sobre todo en el mazo de venganza, que esas cartas se van a ver muy beneficiadas, porque una general oscura, que en lugar de pegarte de 4, te pegue de 5, nada más tocar la mesa, es muchísimo impacto en la partida en general. Y de evolución tienen las mismas estadísticas, pero la evolución las aplica, o sea, tendrías el preludio y la evolución, pero en el caso de la evolución, hace de que todos los combatientes de la clase vampírico de tu mano ganan ese más 1. Esto es brutal, porque, recuerda, cuesta 2, tiene una evolución completa. Si tú la jugabas, por ejemplo, en turno 4, tendrías de que se convierte en un 4-4, por coste 2 y una evolución, y una general oscura que tuvieras en la mano sería un 6-6, no, 6-6 no, 6 de ataque, todos los demás combatientes obtendrían más 1, haciendo de que tengas muchísima más presencia en mesa. Esto en los mazos de venganza, ya os digo, va a ser muy importante. En los de murciélagos no, porque los murciélagos se generan, no los tienes tú en la mano físicamente. Y en los mazos estos de flauros con hacerte daño a ti mismo, pues mira, ahí también puedes llegar a sacar un partido, aunque no es la utilidad real, porque la única que tiene una habilidad para pegar directamente a la cara es la heraldo, y ya tiene una subida de estadísticas por sí misma. Yo considero que esta carta es muy, pero que muy buena para mazos de venganza, o sobre todo mazos en los cuales hay asalto en vampírico. Así que, seguramente se va a ver. Ya os digo, está al mismo tier ahora mismo que a Hiela, la dorada de dracónico, la cual al evolucionarla te proporciona un punto de mana extra, rampeas. Yo la veo excesivamente buena, dependerá mucho de cómo vaya el mazo de vampírico, cómo se llega a aprovechar de esto, sobre todo en ilimitado, seguramente se incorpore más rápido que en rotación, pero ya os digo, es una carta muy, porque muy buena. Y se merece claramente el dorado. Pero vamos a ver ahora Salomé. Salomé es una carta que también es de vampírico, que tiene 5 de coste con 2 de ataque y 5 de defensa. Y de preludio, inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo y restauras X de defensa a tu líder, donde X es igual a los puntos de ataque de este combatiente. Por lo tanto aquí ya tenemos una sinergia directa en la propia expansión con la carta que hemos visto antes, ya que al solo ser jugar la otra y ganar la evolución, esta podría llegar a tener 4 de ataque, que se convertiría por coste 5 en pegarle 4 tiros a un bicho y curarnos de 4, cosa que hace brutalmente válido el coste de esta carta, haciendo que Flauros se quede en un combatiente así que surge porque haces una mecánica muy rara a lo largo de un turno completo. Esto no requiere tanta preparación y al final lo que buscas es eso, hacer mucho daño y curarte. Esto también es para una mecánica, claramente está de mazos, como ya he dicho, de venganza, que son mazos que están todo el tiempo en la franja de la mitad de la vida para abajo y esta carta le proporcionaría salir de la venganza o acercarte a una zona segura de esa misma venganza. Me parece una carta muy, pero que muy buena y para ser plateada está, yo creo que muy, muy por encima de las estadísticas normales. Porque recordar lo que hemos dicho antes de que en los sumatorios de ataque es cada vez que juegas una carta del otro estilo y si tienes otras cosas que le proporcionen ataque en la mano, pues todo eso suma y sigue. Así que yo creo que es una carta que seguro se va a poder utilizar en este tipo de mazos y probablemente la veamos a menudo si se juega vampírico. Y vamos ahora ya con otra carta de vampírico que esta sí, que tiene una sinergia brutal con la que hemos visto antes, que es Furfur. Sí, el nombre no se le ha ocurrido nada. Por 3 de ataque tenemos una cosa muy rara que es como un ciervo cabreado que tiene 2 de ataque y 3 de defensa, pero lo importante es su preludio, ya que un combatiente de clase vampírico de tu mano gana más 2 al ataque. Más 2 directamente, o por lo tanto la otra carta, solo jugando a Furfur, ya tendría 4 de ataque, haciendo los 4 de ataque, 4 de daño y 4 de curación. Brutal, porque además están en curva prácticamente. Salomé es de turno 5, Puller la jugarías en turno 4 si vas segundo para tener la devolución y Furfur es turno 3. Todo esto, ya veis que es una nueva mecánica que se está incorporando para vampírico y además está totalmente curvada. Y yo os digo yo que esto siempre se va a poder ver en este tipo de clases. Pero vamos a cambiar un poquito de tercio, porque ahora nos vamos a Negromante. Negromante, recordar que ahora mismo está siendo un poquito más agresiva en términos finales de la partida, pero sin depender de las cosas habituales. Y ahora mismo tenemos más combatientes que tienen control de mesa, como sería por ejemplo el fanático del silencio. Por coste 4, es un combatiente con evolución completa, con 2 de ataque y 4 de defensa, pero que viene con golpe letal. Yo considero que está un poquito por debajo de las estadísticas, porque, vale, el golpe letal hace que te importe muy poco el ataque, pero 2 puntos por debajo del coste, aunque la defensa esté íntegra, me parece un coste muy elevado por tener una habilidad como golpe letal. Si fuera un 3-4, yo consideraría que sería buena carta, pero así yo la tildaría de media tirando a baja, porque aunque tenga golpe letal, comprometes mucho maná para alguien que, si no está matando a alguien, no tiene el impacto que es su coste. Así que, yo lo pondría eso, tirando medio bajo, y como es bronce, lo vamos a pillar todo el mundo, así que no nos preocupemos mucho de él. Vamos con otra de las cartas, que esto, ya os digo, va a ir bastante rápido, porque es que hay muchísimas cartas, y sabéis lo que le cuesta a mi ordenador, rendirse a estos vídeos. Así que cuanto menos dure, más rápido llegamos a las cartas. Que sería este, el centauro chamán, de runico. Por coste 5, tenemos 4 ataque y 5 defensa. Y, tiene una habilidad de rito de tierra. Recordemos que hay cartas que ahora proporcionan la esencia directamente a la mesa, por solo entrar. Con rito de tierra, obtiene más uno al ataque y en vestida. Cosa que le hace brutalmente bien pagado, pero solo si tienes ritos de tierra en juego y un rival al cual está en parte. Porque entonces pasaría a ser eso, un 5-5 con efectividad directa en el campo de batalla. Tiene una evolución completa, pero si tienes su rito de tierra no la vas a dignitar del todo. Así que, no sé yo si se llegara a utilizar, porque su coste es muy elevado para ser algo que solo controla la mesa sin una habilidad definitiva. Simplemente sería un 5-5 que puede llegar a morir en ese trade, etcétera, etcétera. Pero, no lo tendremos de malo porque ya veis que malo no es. Y vamos ahora con una carta que ya vamos a ponernos un poquito de serios. Porque tenemos otra de las cartas plateadas que sería para vampírico, la cual por coste 6 tiene 5 ataques y 5 defensa, el demonio del pacto. Y, ojito cuidado, de preludio robas 3 cartas. 3 cartas robadas por jugar un bicho que es un 5-5 por coste 6. ¿Y cuál es el coste para todo esto? Pues de última voluntad inflige 3 puntos de daño a tu líder. Esta carta está perfectamente destinada para mazos de venganza. Pero claramente para mazos de venganza. Porque el daño a tu líder te favorece llegar a la venganza. Y este es totalmente sacrificable. De nada vas a entrar en el juego y ya te renova la mano. Aparte, está muy bien para mazos en los cuales estés destinando muchas cartas a los turnos y esta es una forma de recuperarte la mano. Bastante útil. Y en turno 6 puedes no solo recuperarte la mano sino tener una agresividad real en mesa y encima la amenaza de que si te haces ese daño puedas entrar en venganza. Que cuando te enfrentas a mazos de venganza lo que tienes que intentar es meter al tío entre 11 y 12 de vida para que no pueda entrar en venganza pero al mismo tiempo esté suficientemente bajo como para ya después cuando tengas todo desplegado poder acabar con él. Esto le queda un poquito de control a tu mazo ya que depende de que un combatiente tuyo muera y puede morir en el turno del rival pero ya sabemos cómo funciona la mente de los jugadores de venganza están un poquito locos y en ese sentido esta carta es perfecta para ellos. Y vamos ahora ya con una carta legendaria que sería la de vampírico por coste 5 4 de ataque y 2 de defensa diabolos ágito tiene embestida por tanto por coste 5 ya tenemos a alguien que tiene 4 para poder ofrecer el ataque pero este combatiente no puede ser destruido con hechizos ni efectos o sea tiene la misma habilidad que Lysiana esto que nos lleva a que tiene que morir en combate pero tiene una pequeña habilidad aparte que sería el preludio o tiene X a la defensa donde X es el número de veces que tu líder ha recibido daño durante tu turno durante toda la partida o sea ganaría X a la defensa como la gana el murciélago noctífago en ese sentido para una carta que tiene embestida es una carta bastante útil o una mecánica bastante útil mejor dicho pero el tema de que no puede ser destruido por hechizos o efectos hace que tenga una supervivencia muy por encima de la media y tiene 4 de ataque y una evolución completa así que no es del todo ignorable y teniendo en cuenta que es turno 5 ya te habías hecho daño suficiente como para poder bajarle y que tenga una capacidad de supervivencia bastante elevada a mi sinceramente no soy muy apasionado de este tipo de cartas pero hay que reconocer que tiene una utilidad real y en mazos como estamos viendo ahora mismo el de flauros con murciélago noctífago y el heraldo de vampírico pues va a volverse un tancazo bastante contundente así que no le quitemos ojo de vista porque seguramente lo llegaremos a ver en algunos de los mazos que nos enfrentemos de vampírico y vamos ahora con otra carta saltamos otra vez para negromante en este caso tenemos un combatiente de coste 8 que tiene 6 de ataque y 6 de defensa y emboscada por tanto se vuelve inmune a nada más entrar en mesa y es un 6-6 esto favorecería a la mecánica que se está presentando ahora de negromante de poder hacer muchísimo daño en un único turno pero yo creo que el atajo es lo más destacado de esta carta porque por coste 2 robaríamos una carta y si usas funeral robas 2 ¿por qué digo que esto es lo importante? pues porque recordemos en la mini expansión anterior salió un combatiente que al ser jugado por coste 6 nos ponía en la mano un amuleto entre las dos selecciones que podíamos de coste 7 y ese amuleto tenía reanimaciones ¿vale? ¿qué necesitas para las reanimaciones? tirar cosas al cementerio y qué mejor forma que aún encima robando porque tirar por ejemplo un bordecai al cementerio y que esto te proporcione robo es lo que nos facilita el atajo a esta carta lo malo que estaríamos hablando ya del turno 8 o lo bueno que podemos hacerlo en turnos iniciales para facilitarnos esas cartas de robo y entonces hacer toda la mecánica que esté tan separado del atajo de su coste original nos hace de que sea bastante más fácil de utilizar que si fuera por ejemplo un aumento que se diferencie de 2 o un atajo que se diferencie de 2 porque con solo jugar una o dos cosas aunque estemos con 10 manás podremos utilizarla por la función del atajo que yo creo que es la más útil con diferencia es como comparar Silvia la de dimensional en su forma de coste íntegro de 7 o por su coste 3 y ganar la habilidad de héroe y darle investido a un bicho y meter un bicho gratis yo creo que ahí se nota bastante a donde quiero llegar con todo esto y vamos a hablar ahora de otra carta que recordaremos con mucho galleño que es efímera efímera antes era una carta que era super defensiva para sí misma y hacía que todos tuvieran opciones de combate pero al parecer se cabreó y se ha cansado de esa mecánica y hace todo lo contrario efímera ángeles falchín dorada neutral y de coste 2 con 3 de ataque y una defensa pero ojito porque tiene el preludio obtiene el poder de embestida si no hay otros combatientes aliados en el juego teniendo en cuenta que es de coste 2 y tiene 3 de ataque es una versión de matar algo si la jugas al comienzo del turno pero además si evoluciona tiene una evolución completa pero si está sola la evolución completa se duplica y se convertiría en un 7-5 por coste 2 y un punto de evolución un 7-5 si está sola a mí la verdad me parece bastante potente no sé vosotros ya os digo es una carta que de por sí es muy buena en combate individual y esto a que nos lleva al mazo de Heinleander del heraldo 0-1 que va con cartas individuales imaginaros esta carta en ese mazo sinceramente me da preocupación de los destrozos que puede llegar a hacer porque sería difícil que atarte encima al mismo tiempo de que pueda matar casi cualquier cosa y con el punto de evolución ya os digo es terrorífica en el campo de batalla y vamos a ir un poquito más ahora ya que estábamos hablando del heraldo 0-1 pues sale el hechizo de este heraldo por coste 5 el espado solipsista un nombre muy peculiar si un combatiente aliado evoluciona y hay un combatiente aliado en juego o sea lo normal si te evoluciona un aliado es porque lo tienes en juego pero claro es solo si tienes un combatiente aliado en juego esto es el heraldo 0-1 cambia el coste de esta carta a 5 y que es lo que hace esta carta destruyes un combatiente o amulato enemigo esto hace que esta carta pueda entrar en cualquier mazo siempre cuando solo tuvieras un combatiente y ese combatiente haya evolucionado porque tener un rompecualquier cosa por coste 3 es muy valioso pero muy 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 valioso y eso por ejemplo hay mazos en los cuales puedes tener tu jugada salisena en turno 4 la evolucionas y ganas el amuleto pues ella ha evolucionado sola porque no tenías nada en la mesa o si lo tenías pues lo estampas y entonces esta carta baja su coste te proporcionaría esa opción de poder matar algo por coste 3 y eso facilita muchísimo a los turnos más avanzados de la partida porque por coste 3 rellenar eso con otras cartas es bastante sencillo a mi la verdad esta carta me parece bastante tocha si puedes cumplir la condición que te pide que ya sabemos como es este heraldo que es muy peculiar a la hora de perdiendo las cosas y vamos ahora con un hechizo de negramante que es posición maléfica por coste 2 tenemos que inflige 2 puntos de daño a un combate enemigo e invocas un fantasma esto está muy bien porque no te piden ninguna estadística que tuviera ningún combatiente para poder activarla lo único que te pide es que tengas un combatiente de rival al que pegarle pero es que le pegas de 2 y encima te proporciona un fantasma es como 3 daños encubiertos lo que pasa es que uno de ellos lo puede destinar a donde tú quieras y 2 a un combatiente si o si esto que nos puede proporcionar pues cargarnos a algún guardián o dejarlo suficientemente débil como para que otro combatiente que tengamos en la mesa pueda matarlo y el fantasma pues puede pegar a la cara y estamos hablando de coste 2 que esto habilita que en turnos muy pero que muy avanzados puede acombar con la heraldo del hambre que cuesta 7 así que en este sentido de cosas esta carta es bastante pero que bastante buena sobre todo con el arquetipo que estamos viendo actualmente de negromante que se centra muchísimo en aprovechar a la heraldo del hambre de la que hemos hablado ahora vamos otra vez cambiamos de tercio y vamos con imperial estoy así saltando sobre todo para que como las cartas están más o menos relacionadas entre sí pues así vamos uniéndolas y viendo la comparativa que tenemos entre las cartas que van saliendo las otras y así nos configuramos una idea general en lugar de ir solo a una clase y que al final nos acabamos olvidando de las otras y vamos ahora con ilumisnia traficante de armas por coste 3 tenemos a esta que seguramente hace ara ara y eso nos va a gustar a todos el audio en japonés por coste 3 2 de ataque y 3 de defensa y de preludio esta soldado imperial tiene que descartas una carta de tu mano y agregas desde tu mazo a tu mano un hechizo o amuleto al azar esto es muy interesante ¿por qué? porque estás quitándote cosas de la mano que no te interesa puede ser cualquier tipo de carta y buscándote algo que ya sabes lo que es que va a ser un hechizo o un amuleto esto es profundizar en mazo en imperial y ¿para qué digo que esto es tan importante? pues porque tenemos bastantes cartas de imperial las cuales nos van a recordar muchísimo a nuestro querido Espartaco Espartaco le va a gustar mucho esta expansión porque tenemos también por ejemplo el centauro de la lanza delirante por coste 7 tenemos un 5-5 que si esta carta es descartada aquí entra ahí a jugar a la otra infliges un punto de daño a un combatiente al azar y de preludio infliges un punto de daño a un combatiente al azar y repites el efecto cuatro veces lo importante es descartarlo en este sentido porque si tienes la traficante de armas esta carta ya tiene una utilidad real porque haría ese punto de daño al mismo tiempo que profundizamos en el mazo y nos quitamos ese bicho tron que es de un coste excesivamente elevado para en turnos iniciales y si tienes tres copias de este al final te da igual quitarte una de encima sobre todo si estás en un mazo en el cual puedes profundizar en el mazo que eso ayuda mucho a que cartas que no tenías o cartas que quieres encontrar al final tengas posibilidad de encontrarlas por simple cadencia de ser pesado y robar en el mazo y os acordáis lo que dije en el anterior vídeo que hay cartas que bajan el ataque en forestal pues aquí tenemos por ejemplo a la fanática de la piedad que tiene por coste 2 2 de ataque y 2 de defensa y de última voluntad le quita 2 al ataque permanente a un combatiente de enemigo al azar esto hay que darle 2 puntos de ataque es más que nada para molestar porque ella ya ha muerto posiblemente ella sea la última en morir o se muera alguien chocando contra ella así que va a ser bastante complicado ver la habilidad en acción va a ser bueno sobre todo contra combatientes que nos moleste mucho que tengan habilidades o impactos y podamos matarlo más fácilmente pero es que claro alguien que tenga cero de ataque y tenga golpe letal seguirá matando esto es más que nada para combar un poquito con la mecánica que teníamos de si algo tiene cero de ataque pues le podemos tirar el hechizo por coste cero y exiliar o matar o lo que sea y también facilitar la supervivencia de unos combatientes nuestros en ese sentido pues ya os digo depende mucho de la mesa del rival y al ser después del combate bajar el ataque y no de impacto o al entrar por preludio pues como tiene una utilidad un poquito más capada pero no está mal coste por maná y eurtsin completa así que no está del todo mal y tenemos aquí otra carta que volvemos a imperial ¿por qué? he hecho el saltito este para que no nos centremos tanto demasiado como ya dije antes no es porque lo tengan desordenado que en verdad sí que está un poquito desordenado pero bueno lo dejamos ahí por coste 2 2 de ataque y 2 de defensa que sería Ernesta traficante de magia de preludio esta soldada imperial descartas una carta de tu mano y roba a Sotera hace de que tengas más mecánicas de robo más mecánicas de profundizar y esta espartaco nos lleva a la carta del final del mazo que nos hace ganar la partida automáticamente cartas que proporcionan robo siempre son útiles siempre da igual la situación siempre son útiles y si encima puedes descartar cartas que son de costes muy elevados te permite tener esas cartas en el mazo sin que te pese demasiado a la hora del robo vamos ahora con otras cartas que vamos a ver ahora que cambian poquito la mecánica porque vamos con este guardián de dracónico que es el dragón de bolas rocas por coste 4 tenemos un combatiente con guardia 2 de ataque y 5 de defensa y al evolucionar si tienes la furia activada aparte de su elección completa ganaría 3 al ataque convirtiéndose en un 7-7 con guardia a mi no me gusta me parece bastante flojo para todo lo que hay y teniendo en cuenta que hay cartas como el 4-4 que cuando muere te deja un 1-1 y los dos tienen golpe letal pues es un poquito mejor que este guardia que depende de la furia y de un punto de evolución etc etc esto lo dejo a vosotros a vuestra elección pero a mi me parece que no es la mejor de las cartas después tenemos el caballero espectral que esta carta si que tiene un poquito de interés por encima de lo normal porque tenemos que por coste 2 tiene 2 de ataque y 2 de defensa y una evolución completa y de elección tiene caballero de coraza mágica o el caballero cadavérico que es con aumento de 6 el caballero estos dos caballeros son importantes sobre todo para una resucitadora que había que era bastante buena con este tipo de cartas porque estos bichos ganaban un poquito más de utilidad con ella es sobre todo el tema del value de que lo tienes en coste 2 es una carta bastante decente y el tema de que por coste 6 te lo invoca el otro combatiente así que tendrías dos cuerpos bien pagados en mesa por un coste más o menos asequible en el tema del que estamos hablando de negromante no estás consumiendo sombras tampoco así que no es del todo malo y vamos ahora que recordemos se nos ha ido la quimera pero quimera nunca se da que viene ahora como la calamidad durmiente por coste 3 tenemos 2 de ataque y 3 de defensa y guardia que además tiene corrido de tierra por eso digo que esta es mejor que la otra o tiene más 2 al ataque y de aumento 8 inflige X puntos de daño a todos los enemigos líderes y combatientes ojito cuidado porque esto es lo importante líderes y combatientes donde X es igual al número de puntos de ataque de este combatiente por lo tanto si no tienes otra mecánica para proporcionarle daño en mano esta con un rito de tierra haría lo que hacía el el combatiente que antes hacía 4 ticks de daño a todo el mundo y fue nerfeado esto es una carta legendaria cuesta 3 no cuesta aumento 10 lo único que requiere es que por aumento 8 que es incluso menos hace 4 de daño a todo si tienes solo un rito de tierra en mesa que puede activar esta carta es muy pero que muy buena Grimir estaría muy orgulloso de esta carta Grimir estaría muy orgulloso de esta carta porque tiene guardia tiene su mismo coste pero es que el guardia aumento de 10 por aumento de 8 hace el mismo daño que él antes de ser nerfeado no son ticks individuales es un daño íntegro pero es que puede encima quedarse como alguien que sea un 4-3 me parece muy peor que muy buena sobre todo por aumento porque le da otra mecánica más para finiquetar partidas vale que dices es que son 4 de daño por coste 8 ya pero es que limpias toda la mesa también eso hay que pensarlo porque recordemos que hay cartas que hemos visto ahora para venganza de vampírico que van a facilitar que nos encontremos con ellos en el ladder en las clasificatorias así que hay que tener en cuenta también estas cartas para la hora de configurar los mazos y ahora ya para finalizar el vídeo vamos con una última carta que sería la grandeza del titán ¿por qué digo que finalizar el vídeo? porque si es que acaban de salir todas las cartas de satán también y si no el vídeo se va a hacer desestimadamente largo grandeza del titán por coste 2 hechizo de forestal inflige 5 puntos de daño a uno de los combatientes enemigos con menor fuerza de ataque al azar esto más que nada es para quitar a alguien con utilidades estamos hablando de 5 daños por coste 2 si solo hay un combatiente le estás metiendo 5 daños a ese combatiente por lo tanto es muy buena el tema de no controlar a donde van los daños a no ser que tú le pegues al que tenga menos ataque para que esto vaya al que más tiene ataque pues como el que le quita un poquito de utilidad pero es que su coste es tan bueno para el efecto que tiene que yo creo que sí que se va a llegar a utilizar bastante porque además facilita de que se puedan jugar muchas cosas más en un turno y poder pegar 15 daños por coste 6 utilizando 3 cartas de estas pues es muy jugoso sinceramente y nada hasta aquí sería el vídeo con las cartas que os traigo en este vídeo en concreto porque es que han salido ya os digo muchísimas cartas más y se me acumula muchísimo trabajo porque la expansión ya está aquí a las puertas y entre esto y la copa y el trabajo pues como que no tengo mucho más tiempo para traer los vídeos pero yo siempre que pueda os los traeré y sabéis que en las redes sociales y tanto aquí en la caja de comentarios como en Twitter Facebook etcétera me tenéis disponibles para cualquier tipo de comentario y yo cuando pueda os lo contestaré y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo